Esta es información de servicio. Mañana se realizará mantenimiento a las redes eléctricas en 12 barrios y cortes de agua en tres localidades de la ciudad. En Ciudad Bolívar habrá cortes de energía en los barrios La Pradera, María Cano y Sierra Morena. En Gativá, en los barrios Boyacá y Ciudad Bachué, primera etapa. Kennedy, en el barrio Valladolid. Puente Aranda, en el barrio Los Égidos. Usaquén, en los barrios Santa Bárbara Central y Santa Bárbara Occidental. Usme, en los barrios La Andrea, La Aurora y La Orquídea de Usme. Los cortes de agua son en Usaquén, en los barrios La Estrella, Buenavista y Horizontes Norte. San Cristóbal, en los barrios San Jerónimo de Yuste, Monte Carlo, Molinos de Oriente y Laureles 1. Y en Kennedy, en los barrios Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur.